¡Suscríbete al canal! Eso es lo malo, es lo único malo que le va a TomRider, no hay traje sexy para la crop Que de todos modos chavos tenemos probabilidad de subir por ese árbol Por ese árbol subimos, 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 por ahí, por ahí Pero esta vez mijos no queremos subir Fabricas, fabricar el flecha No hay nada que puedo hacer para él ahora Bueno, no, no, pero no puedes sacar Constantine, Constantine, ¿de la serie? Vean acá, vean acá, vean acá Chila la cuñera, le trae en el cuello, ven un objeto Hay un logro chavo en el que le pega, en que le puedes pegar con una botella No, esta vez, otra vez es lo más Déjenme ver si, déjenme ver si, agarran a la pinche Te dejen que ese pendejo se vaya y te lo voy a ganar juntos Ah, no vale verga. Olvídenlo. No me acuerdo como era. Uy, se murió. No, creo que es como te descubren y... Si estás en melee y traes una botella, creo que ahí es cuando le das un chibu. Un chibu. Botellazo bien duro. Creo, chavos. Creo, no me acuerdo muy bien. Nada, que yo, que yo, que yo, este... Yo pensaba, bueno, pensaba, no, más bien. Yo había visto que, como sea sencillo, le pueden meter un chibu. Pero, no. No sé que yo sepa, pero ya vemos que no. Si, de hecho, agarró un poco de temática de estilo de las dos. Y nada más, el helicóptero. Si te hará, me quedé por dos. No, 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 no. Uy, se murió, pobrecito. No hay ni shots por unos minutos ahora. No hay ni idea. No se acuerdan. Están alertados, así que podemos conseguir sobrevivir. Estos dos weyes tienen rojo significativo. Obviamente, si yo mato a uno, se van a dar cuenta que ellos están aquí. Pero lo que hay que hacer es que uno de esos weyes se vaya. Convierte en amarillo como ahora. Entonces cuando regrese, va a ver el cuerpo. Como so, no es muy buena, digamos, oportunidad. Lo chido de estos chavos es que así terminan rutinas. Entonces... Si, porque esta mi... Mi pinche arco no está tan cabrón como para rifar así... Una muerte rápida. Lo que podemos hacer es... Acabar con este primero. Y después acabar con este. Ah, pero es donde va la cabeza. Que bonita baja, eh, chavos. Tiene falta el de arriba, eh. Como ven. Hacemos un longshot o no, eh. La gente hizo el longshot, chavos. Es que casi no lo veo. Y si me muevo, se me quita lo de supervivencia. Y... Ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Otra vez, otra vez, otra vez. No, no veo. Es que joystick no ayuda, chavos. Mucha joystick está bien feo. No, no, porque no lo veo. Si lo viera, no hay pedo, pero... Mucha joystick no me... No lo vamos a matar así. No, no hay pedo. No, no hay pedo. 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 ¡Cállate, pendejo! No hay tanto ruido. Eso. Ok. Las pisadas son las de arriba. Ok. Le hizo le botellas. No hay randos. ¿Ves algo fuera por las ventas? Nada. Pero no vimos el primer embucho hasta que ya estaban dentro. Ellos cambiaron el desayuno de esto. ¡Estoy tomando fuego! ¡Estoy tomando fuego! ¡Estoy tomando fuego! ¡Ehhh! ¡Estoy tomando fuego! Yiiiiii! Te lo puse. ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Luy! ¡Ehhh! ¡Señor distingue! ¡Ehhh! ¡Señor distingue! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Ah si chavos, la cagamos en el ultimo Tarde muchísimo Ok, vamos a ver que cosas hay por aquí Creo que aquí no hay mucho, ah no, si hay un mural aquí Vamos a ver En mi face Es una propaganda del Lenin Si es mio Más cajitas Si también Que me hicieron, a huevo Nos faltan dos Ok Vamos Vamos riendo papu No importa que haga un pinche frío de la chingada Yo vengo casual con mi chamarrita A la verde Yo también estuvo chido que el ambiente afecta a Lara Osea, por ejemplo el compañero esta lleno Esta lleno de nieve A poco no le dolieron esas pinches piedras wey No me jodas Por lo menos Por lo menos la mames se debio de haber No se, hecho la dormilona yo creo Hombre rata se va a quemar Se quemo la rata Es una idea que ya van a empezar de agresivo Esa huevo por fin ya me dieron una pistolita vuel street ya Ya era mucho wey sobrevivir con el arco De hecho se puede sobrevivir este... De hecho se puede sobrevivir con... Se puede sobrevivir Si se puede sobrevivir con las... Con la... Con la... Con el arco No hay nada aquí No hay nada que pueda usar O que pueda usar Vamos a usar ese wey La mierda que bonito headshot Después de los pendejos Los cabrón no mames Mames Ya me aguantó Baja aguantó un chido chavo Que de pase pendejo Ya casi ya tenemos platitas ¿Y dieron cuenta? Pacheo hay algo... Que... 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 No puedo dejar de mover Hele lo he. Oh no 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 no! Tengo niños 5 años, vamos a caer al otro idiota Vamos a abrir un pobre aquí No, va a ser falta de cerro Digo chavos, hay puertas y cuevas en los que no podemos cerrar Un cierto, un cierto cerro Bueno, si no se falta balas, me he echado ahí todas Qué pechado No, no estoy seguro que puedo parar el leque No, 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 no. Ahí es la oportunidad perfecta de la Harkov para meter una pinche flecha en la Jepa Si, pero no esperamos tanta resistencia Si, si, que no eres mis ojos Pobre morro, yo sé lo que te espera. Por qué no se quitó, güey. Si se hubiera quitado, güey. O sea, mamen, güey. No, no, no. Pobre morro, yo sé lo que te espera, güey. Por qué no se quitó, güey. Se hubiera quitado, güey. O sea, mamen, güey. No, no, no. Casi el sufrimiento. Coff, coff. Ahí hay un easter egg. El güey que se dio la vuelta ahorita es... ...casi el mismo... Bueno, es el mismo modelo que salió en el primer Tomb Rider. Con Nicola, no me acuerdo como se llamaba el güey. Que le da unos putos a la la creación de cabrones. Parecido ese güey parecidísimo. uno de nuestros propios Constantine, te necesitas volver a la prisión de pronto. Tengo un captivo que puede saber algo sobre el artefacto. Recuerda confiante. Y compartiremos en la gloria de la Divina Source. ¿Qué te ayuda? Ah, le daba a tu vista que era el poder de meterle un pinche madre en la face. Y te salió un pingo. Nadie le tocó. Ok, son muchos. Tenemos que hacer un revólver, pero no es que digamos, no mames, que pinche... un poco de ayuda. Ya, parece que el Fountain de la Valle. Ok, ya tenemos que ver más después de ese ataque. Ok, tengo esto. Tengo que mantenerlo. Just need some more leverage. Dejen que regresen, dejen que regresen, dejen que regresen. Dejen que vuelva. Dejen que partimos más de ese pendejo. Ay, joystick, por favor, coopera conmigo tantito. A la verja. Gracias. Corre, 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 corre. ¿Es el que es el pendejo? Paul, siquiera se agachó. Están todos ahí. Vamos a hacer una triple kill, chavos. Triple. Vamos a perder todo este gas. Vamos a perder todo este gas. ¡Claro! 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 Ok, bueno. Vería. Ahí va. Ahí va. Ok, chavos. Ya no nos podemos curar. Solo tenemos... una plantita. Una plantita. Ay, Dios. Madre. Ok, chavos. Madre, gracias. Gracias, mía. Me chingatutas. Ok, vamos a bajarnos. Esperemos uno a quemarnos. Me preocupa el cuerpo. Solo alargarme. Lo voy a quemar. Lo vale, lo vale, lo vale, lo vale, lo vale, lo vale. Está en medio. Es un comerciado. Ok, necesitamos plantitas. Y si vamos a alargar. Ahí necesitamos madera. Esta madre. Más propaganda. De todos los dos. Más propaganda soviética. La noche no nos preventa de trabajar. ¡Vol! Así que allá ven chavos para que no se caigan. No mami, no hay mi trabajo. No voy a dormir. No voy a dormir. No acuerdes de lo que dice esa placa. Dios, chavos. Chiste vamos, chiste vamos. Ok, vamos a hacerlo. Tenemos 15 de... Tenemos 15 de maderita. Todo se puede, todo se puede. ¡Fuego! Ya podemos mejorar... ...el equipamento. Es violento. ¡Dangeroso! Ok. Obviamente nosotros vamos por la más chivona que es esta. Obviamente, pero ahora también hay mucho que pasar. Entonces vamos por esta. Vale, les late, les late. Tenemos más flechas y podemos hacer más este... Fabricar más flechas especiales. Y si así... ¿Qué sabe? Trinidad no será como en sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo. Si lo sé, lo que sabe. Es que va a atacar. Para que nos sirva. Fabricación rápida. Fabricación más rápida. La carrera de objetos que se pueden lanzar y municiones. Combatente habilidoso. Bombas incendiarias. Aún no. Pies ligeros. Aprendiz entusiasta. Yo creo que... Un poquito de desafío más fácil. Yo creo que vamos a hacer saqueador. Por si nos están partiendo de la madre. ¿Y qué más? No podemos mejorar nada. Vámonos pues. Vámonos bien. En la región. Tres... Ah mira que ya... Aquí ya empiezan las tumbas chingonas chavos. Y hay tres tumbas. Un ching de reliquias. Todo chavos. Si no llevamos un buen tiempo. ...porque ya estamos en las instalaciones soviéticas. Por ahi chavo esta donde... ...ya huevo, me trabamos porque... ...y este que esta de la verga. Por ahi esta la casita donde te... ...donde puedes comprar cosas. Y tambien... ...esta vez empezaremos... ...las primeras... ...misiones... ...de... ...larita. De que van las misiones chavos? Por ejemplo ahorita nos... ...nos piden que eliminemos las... ...este... ...y hemos logrado destruir... ...la gran comunicación... ...de la comunidad chavos... ...y a cambio de eso nos van a dar una... ...una herramienta que... ...esta considera la ganzúa... ...para poder abrir... ...diferentes puertas... ...y... ...precaburo diferentes como cajitas. Que necesitamos... ...bueno... ...100 necesitamos porque... ...por eso luego nos dan trajes... ...o nos dan un mision... ...o nos dan este... ...piesas de las... ...piezas de algunas... ...algunas... ...algunas a mas... ...la verdad no están tan tan difíciles... ...no podemos hacer... ...la mayoría de las misiones... ...eh... ...sino es que todas las misiones... ...eh... ...a lo largo de la campaña... ...porque de todos modos... ...tenemos que volver... ...no podemos hacer una vez... ...una vez... ...es... ...este... ...por ejemplo... ...ahí está... ...ay... ...que me tengo que esa vez... ...porque de esta madre se abre con... ...con la ganzúa... ...y también allá adentro... ...hay varias... ...que se abren con la ganzúa... ...entonces vamos a ir haciendo esas... ...esas pequeñas... ...misiones... ...también ahorita vamos a cazar bastante... ...estamos haciendo... ...muchas pieles... ...para hacer diferentes cosas... ...más que nada... ...para poder tener al lado... ...de los trajes... ...de... 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 ...larakrop... ...de ahí vamos a tener que estar... ...haciendo las cubas... ...eso vamos a estar... ...un buen rato aquí chavos... ...que se llama... ...un buen rato... ...en estas... ...estaciones... ...soviéticas... ...hacia la... ...hacia la oscuridad... ...desafío... ...una vez... ...es... ...que... ...igual también vamos... ...vamos a intentar hacer este desafío... ...nos damos meditas... ...en aquí... ...bien... ...vamos... ...ah... ...donde él lleva eso... ...ditas... ...sss... ...hazos... ...no es que este es una tumba... ...chavos, creo... ...vamos... ...ah... ...es... ...de esta chavos... ...no recuerdo... ...que ha hecho... Madre Pero de lo que dicen que hay un chingo de monedita No voy ¿Puedo subir por aquí? Ah si puedes subir por aquí ahora no me jodas Bueno no importa No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas Yo voy para acá Si chavo esto nos va a dar un buen de cosas Vamos a ver que hay en esa Pues Sería un tumba A darle rápido Creo que no son tumbas chavos Osea son como, bueno Si son tumbas pero no Como las que hicimos No es como la que hicimos en otro video Si no un tanto diferentes Creo que estas si te dan oro Y te dan no se que tanta madre No vamos a ver Vamos a investigar No se que tanta madre hay aquí Ok Ok Punto de interés Revelado Vamos a ver que hay aquí Pieza, ahí esta, pieza de arco antiguo Ok No hay una pieza de arco chavos Chavos Moneditas El arco antiguo esta bien piola chavos Solo que es muy lento No hay una pieza de arco antiguo No hay una pieza de arco antiguo No hay una pieza de arco antiguo No hay otra pieza de arco antiguo Vámonos Vámonos Va a salir una tumba No hay una tumba Vamos a correr rito Vamos a correr rito El carro se quita Ah, ¿qué es eso? Ah, abre Dijeron que iban a pasar, pero bueno ¿Dónde nos queremos ya? Te digo, Chowdome está aquí un buen rato Se llama Buen Rato Investigando Haciendo Vamos a estar cazando también Así que vamos a estar un buen rato aquí, chavos Pero bueno, ya investigamos la primera Bueno, no tumba, pero punto de interés De las interacciones soviéticas, chavos Les repito, espero que les esté gustando esta onda Les espero sus likes, sus comentarios Y obviamente si son nuevos, que se suscriban Porque la verdad va a haber mucho, mucho, mucho contenido Chavos, así, cañón De Tomb Raider De muchos juegos más Ya se viene Resident Evil 7 Entonces estén al pendiente de seguir al canal, al Facebook, al Twitter Y bueno, pues yo soy Ryu Hasta la próxima Bueno, espero que les esté funcionando, chavos Gracias por ver el video